Hola gente de youtube Bueno, hoy les traigo un nuevo video El cual Se trata de esta Fucking serie que si no me equivoco Es el episodio 119 No sé a la verga Bueno Vamos a conseguir los materiales Para, se preguntarán algunos Para que Para la granja de Iron Vamos a hacer la granja de hierro Ahora Bueno, ahora no Vamos a conseguir solo los materiales Porque Pues No tengo Todos los materiales para construirla ahorita Y pues Pues obviamente Los tengo que conseguir A ver wey No guardo esta madre Aquí en los bloques 64 de lana la verga Ocupo arreglar la espada Que es algo que vamos a hacer Ahorita Si está bien Y Estos En este cofre donde no hay ni un carajo A simón Me debe dejar arreglarla, ¿no? A huevo Como nueva Vamos a dormir Porque si no luego empiezan a joder Y pues bueno Y pues bueno Vamos a conseguir los materiales Que Ocupo más que nada Bloques Que O sea Tengo machine bloques por aquí Si no me equivoco Simón Machine tierra Machine piedra Así que creo que por ahí No hay tanto pedo El pedo está en que ocupo Arena y machine Porque ocupo machine cristal Ocupo varios stacks de cristal Y vamos a ir al desierto de por allá Para conseguir arena Ya que pues Las playas de por aquí No No están Tan perras Como para conseguir Arena ahí Si no me equivoco Por aquí había un desierto La neta no me acuerdo Pero bueno Espero Encontrar el fucking desierto Bueno Bueno que les puedo contar Pues No se me ocurre nada Wey Por aquí había un desierto No La neta no me acuerdo Yo me acuerdo Que había un desierto Pero no me acuerdo Muy bien Por donde Pues Que ocupo Netherite Ocupo conseguir Netherite Eso les voy a contar Que Oh mira Si si hay desierto Por aquí No vuelvo Ocupo que Enseguir Netherite Porque Pues Ya se la saben Va a estar A lo mejor De lo mejor Para cuando Combatamos Contra el Wither Que Si Vamos a combatir Contra el Wither No se en que episodio Pero En alguno Episodio Será La batalla Contra el Wither Y pues Ya se Está bien Pero bien Perro Conseguir Las cabezas Porque La probabilidad De que Te ladro Pen Es muy Pero muy Baja Pero Pues Ni modo Así está Hecho El juego Después De Matar Al Wither Pues En teoría Se debería De terminar El fucking Juego Ya Bueno Se supone Que es Después Del dragón Pero Todo el mundo Yo digo Que todo el mundo Si Primero mata Al dragón Y luego mata Al Wither Porque la neta Que hueva Tener que Esperar Tanto Para conseguir Las fucking Cabezas De Wither A ver Tengo espacio No tengo espacio Voy a tener Que tirar Los palos Traigo Un bloque De hierba Que pedo Bueno Les decía Que Pues Afortunadamente Como tenemos La fortaleza A un lado Podremos Hacer Se supone La neta No me acuerdo Que se puede Modificar La fortaleza Y aun así Spawnean Los Wither Skeleton La neta No me acuerdo No estoy muy seguro Pero según yo Si Modificamos La fortaleza La hacemos Pues un lugar Todo plano Y Y ahí Nos ponemos A putear A los Wither Obviamente Lo hacemos Así Para nosotros Tener ventaja Contra ellos Porque Pues o sea Los Wither Si te agarran De a tres Wither Te dan Unos putazos Y te putean Y vales verga Porque pues Los Wither O sea Te ponen El veneno De Wither Si creo que Ese se llama El veneno Veneno De Wither O no se Como se llame Pero pues Ese ya está Más perro Porque a diferencia Del veneno Pues te mata Y el veneno Siempre se detiene En el A medio corazón Muchos supongo Que ya sabían Pero pues Por ejemplo A lo mejor Habrá alguno Que otro Que no sepa Y pues Para la gente Que en la raza Que no sabe Tengo dos stacks Wey Pero es que No me alcanza Aún A ver Me puedo comer La zanahoria Pues la voy a tirar Wey Chingue su madre Tengo una ching Zanahorias Allá en la casa Ocupo también Linternas Ahorita Iré Al Nether Por Glowstone No mames Wey A ver Que más Puedo tirar Pues es que Wey O sea No mames Wey Viene bien Mal preparado Para Para venir A esta madre Pues voy a tirar La ballesta Wey Que al cabo Ni la uso La neta Y creo que En la casa Hay más No sé La neta Bueno Eh Ocupo Además de arena ¿Qué más ocupo? Ocupo Glowstone Sí Ya les había dicho Perdón Pero es que Siempre se me va El rollo De las cosas No sé Por qué Wey Tengo muy Pésima Memoria Yo Pero bueno Ni modo Wey ¿Qué pedo? Cuatro Stacks Pues con cuatro Creo que Si la hago Pero me llevaré Otro Por si las dudas Pero ¿Qué puedo tirar? Se me hace que voy a tirar La redstone El cuero Ya Mejor el cuero Creo que Para la granja De hierro No se ocupa Cuero Pero bueno Luego también Voy a hacer Un espacio Para poder Poner la granja De hierro Bien Con cuatro De arena Y ya No Puta madre Ahí Ahí está Ya Ya Así Vámonos a la verga Vamos a la verga Pues con la granja de hierro O sea Ya sé que no es muy útil Porque pues O sea El hierro Bueno Si la neta Si es muy útil Pero El hierro No Como no lo uso mucho O sea La granja de hierro No es tan útil Como Para nosotros Porque pues Pues ya saben ¿No? Pero pues bueno Porque pues O sea Si es útil Más que nada La experiencia No se obtiene Creo Creo que no se obtiene La experiencia De esta granja A diferencia De la de oro Con la de oro Si obtienes experiencia Y la de hierro Pues no O sea Nomás te estás Puteando unos Golems Pero bueno Ni pedo Ahí güey Está lloviendo ¿Qué pedo? Y pues ya O sea Ya Ya chingamos ¿No? Ok No El Sayul's Güey Sayul's Termina tu casa Un paro ¿No? No Mentira Jejeje Voy a empezar A fundir Toda esta Madre A ver güey Las 10.41 ¿Cuánto llevamos? 10 minutos No mames ¿Qué pedo? Voy a terminar Este episodio Rapidín Bueno Eso Eso Pienso Hacer ¿No? Puta madre Ahí está Y Aquí hay piedra Y Vamos a agarrar esta madre Y vamos a poner esta otra ¿Qué pedo? Ay güey No mames Ay no Bueno ¿Qué más ocupo? Ocupo 24 camas Puta madre Ocupo 24 camas Voy a dormir Voy a dormir güey Creo que se puede dormir ¿No? No verdad Todavía no es de noche Pensé que ya era de noche Voy a guardar esta madre aquí ¿Y qué más puedo guardar? ¿Qué pedo güey? ¿Quién puso estas mamadas aquí? Las plumas también güey ¿Qué pedo? Bueno Voy a guardar los huesos aquí La carne Podría La Rotten Fresh Mira Tengo Glowstone Pero voy a conseguir más Porque pues no mames La ocupo A ver Y ya Así ya está Mejor Estructurado Se podría decir Le ocupo carbón güey Por mientras se cose esa madre Vamos a conseguir Glowstone ¿Qué estoy haciendo güey? Quiero agarrar esta madre Ah güey Voy a Voy a dormir mejor Aprovechando que ya se puede dormir Y a ver Y a ver ¿Qué iba a hacer? No güey no ¿Qué pedo que estoy haciendo? A ver aquí Palos No El Pérez Puta madre Es que siempre se pone arriba del cofre No sé por qué No se pone en otro lado Joaquín Pérez Ponte en otro lado Cabrón Siempre se pone arriba del cofre Por eso le doy un putazo Bueno Vamos a hacer Un H De Iron Vamos a talar toda esa madre Bueno raza Ahorita nomás vamos a conseguir Puro material Porque así como que digas que Haga mucha falta tal madre Pues no Bueno O sea Falta mucha madre Perdón Me equivoqué Por eso ya hacemos La granja De Iron Y todo estará Mucho mejor Bueno Eso espero Ahorita que secó Esa Más de esa madre O se funda No sé Como le quieran decir No Qué pedo Ahí está Y voy a guardar Estas madres Por aquí Pues Fáquen palos Y qué más Puedo guardar Pues ya Todo lo que puedo guardar Qué pedo Puta madre Por mientras voy a guardar esto Porque pues Se ocupó Espacio en el inventario Por cualquier cosa Vamos a ir al nether Y vamos a agarrar Glowstone Y ocupo Y ocupo Las camas Que ocupo Un chingo De lana Pero no hay pedo Tenemos La granja De lana Ahí hay Glowstone Aquí hay Glowstone ¿Dónde hay Que no sea tan No traigo Bloques ¿Verdad? No Puta madre ¿Dónde habrá Pinche Glowstone? Mira Aquí hay Ocupo Poquito No ocupo Tanto Pero voy a agarrar De sobra Con esto Está bien ¿Qué pedo? A ver Y ahora sí Con esto Nos regresamos A la verga Y ya Y ya Sí Chingueso Madre Ay no Ahora Voy a hacer El 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 Bugs de iluminación Otra vez ¿Qué pedo? What the fuck Watchen Los bugs De iluminación Del minecraft Ahí está Mira Ya se renderizó Esa madre Pero por ejemplo Watchen La iglesia Güey Casi siempre Es la iglesia La única Que se pone así Watchen Qué pedo Parece así Tipo una iglesia Satánica Oh shit Con todo Pinche oscuro La verdad Pero bueno Ya se Fundió Esta madre Todavía le falta Un verguero Puta madre Marche Vamos a Hacer Esa madre Que Es un cubículo De 6x6 En la granja Que yo vi A ver Vamos a hacer Esta madre La vamos a hacer Al lado De la granja De oro Para así Hacer Para que Estén Mejor Así Más Un malón Creo que Aquí sí Se hace A ver Vamos a Hacerlo Primero Con otro Bloque Porque Si la cago Pues el Cristal No se puede Quitar Esa sí Esta madre Y 9 Bloques Es de ancho Si no me equivoco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Queda bien Y de este otro lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aquí también Está bien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pues Si está bien Se me hace que hasta puedo ponerla más para acá Ah no Voy a hacer A ver Ahora vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Está bien A ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Si está bien A ver Y de este otro lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Voy a estar pegada a esa montaña Pero pues ni pedo Vamos a poner esta madre en su lugar Lo ocupo Y ahorita voy a hacer las 24 camas Ahí está Y que me falta Me faltan las 24 camas cabrón Eso si va a estar perro Bueno no tanto Pero dentro de lo que cabe un poco A ver No mames Ya no tengo comida Ah no Si se traigo Puta madre Ya se cosí esta madre No No mames Güey va a durar 20 años No tengo Como se llama Carbón Güey Ocuparía ir a la cueva Se escuchan Zombies Machín Aquí Aquí debajo Ha de ser porque Si no me equivoco Aquí está una cueva Pero pues obviamente La tapamos Pero pues obviamente la tapamos Así que valga verga la cueva No creen Vamos a hacer Las fucking camas Ah no güey Voy a plantar esta madre Aquí donde estaba Aquí donde estaba Así para que quedemos malón Ahí está Ahí está Ahí está Y No mames No mames Quítate de ahí Cabrón Un paro Ay güey Ay güey Así está bien Con 15 Nomás ocupo 4 Pero Psss Mejor que sobrino Ahí le vamos a poner El resto de glowstone Lo voy a poner acá No sé quién puso Des Armaduras de diamante Ahí no mames A ver Ok Mejor me meto A dormir Jeje Qué más cupo Ah sí Iba a craftear Las camas Sí es cierto 24 camas ¿Por qué? Pues no sé güey O sea Pues así va la granja De De hierro A lo mejor Con alguna cosa Que no ponga Me alcanza Para 16 Ah no mames Güey No se acumulan No mames Cabrón Chinga madre Bueno A ver Puta madre Te puedo guardar Ahí está Y Voy a agarrar Esta madre Y voy a hacer Un cofre No voy a hacer Dos No me dejas Hacerlos Puta madre Lo voy a guardar Todas las camas Allá cerca Porque no mames Que pedo Yo pensé Que si se podían Estalquear Estalquear Perdón Estalquear Que pedo Te imaginas Güey Estalqueando Una cama Como está Eso Bueno A ver No mames Voy a tener Que hacer Varias vueltas Bueno Ni pedo Lo vamos a poner Aquí cerca Y ya Es todo Lo que traigo Ahí Cabrón Y iré A la Granja De De Como se llama De Lana Para conseguir Esa madre Más Lana Yo creo Que esto Lo voy a hacer En cámara Rápida Cabrón Porque O sea Son un chingo De vueltas Tenemos Ah Aquí Com Qu früh Con Qu 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 Bueno gente pues Voy a dejar el video hasta aquí wey Porque pues osea no mames En el siguiente episodio vamos a continuar Con el crafteo De las perras camas Bueno ya Espero que les haya gustado Ya saben si me agarras un like o compartas como quieras Bueno no importa nos vemos en el próximo video Adios